¿Te recomendarían Secatec, ahora que nos conocieron? Sí. ¿Les gusta esta idea de que juntos les dé oportunidad de capacitarse? Sí, yo también. ¿Te esperabas hacer esto? ¿Te imaginás que ibas a hacer esto? No, 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 pero... Pero ya está todo. ¿Qué les ha parecido la capacitación? Buenísima. Ayudamos nosotros, todo. Trabajo. La primera parte fue un aprendizaje y la otra fue un trabajo también. Trabajo. Una oportunidad grande, ¿no? Porque viste que sin algo vos hechos, sin un diploma es, es difícil volver a trabajar. Cuando le dijeron a hacer un curso de sopané, ¿qué se imaginaban? ¿Qué iban a hacer? No, no sabíamos nada. Es que ahora lo conocimos, porque antes veíamos que se hacían, vivienda, el comercio, por eso no sabíamos lo que era. Entonces, acá lo conocíamos. Estaba ansioso por empezar, porque me gusta la construcción. ¿Qué te ha parecido el curso? Me ha parecido perfecto. Me gustó muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la capacitación? Todo. Todo. Y aparte, el práctico. Todo. 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 ¿Y cómo te hallás ahora que estuviste en una práctica una semana intensa? Sí, no, no, me pareció muy buenas. ¿Se imaginaban que iban a hacer esto? ¿O qué esperaban en realidad que iban a hacer en clases? ¿Esperaban solo teorías? ¿Esperaban un poquito de práctica? ¿Y nosotros? Yo esperaba, digo, capaz más teorías. Pensamos que eran tipo, como en el liceo, en realidad, con un lápiz cuaderno, pero no, no, es todo lo contrario. La práctica estuvo buena, porque vendieron las herramientas y las sabían para qué te usan y para los postes. ¿Cosieron que encontraron todas las herramientas y materiales? La herramienta que no se usaba, que bueno, que nunca usé. ¿Encontraste todos los materiales para el curso? ¿Tuviste que ías a tu casa a traerte un amigador o no? Bueno, mirá que entró con mucha duda de no, 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 no es para mí que el día que yo esperaba. En el primer día era todo dudoso, pero cuando empezamos a participar y estar en el tema de la construcción, que eso está, nos motivó más. En el principio con un poco de miedo y de desnuda, pero después se voló a dar una gran manada. Es una capacitación muy buena. Y no, 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 no. A mí me gustó, sinceramente me gustó. Es re bien, o sea, porque es algo rápido y experiencia y mucho más potencia. Nosotros lo vamos a hacer en el tema, lo vamos, ¿no? El curso está buenísimo. Es una capacitación que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Qué se siente hacer el curso en pareja? ¿Siente que estuvo divertido, que estuvo bueno? ¿Cómo se sintieron al ser mujeres en esta capacitación? Éramos uno más de ellos, uno más. ¿Lo intenté? ¿Me salió? Me gusta aprender. Estoy en el curso por intermedio de Están Juntos. ¿Cómo es que se dan a Juntos? Yo se dan Juntos por una canasta de materiales. A mí me hicieron la vivienda. Sí, mi señora también me dieron una vivienda y un intermedio de Juntos. Seguí a Checastín. La verdad que estamos muy agradecidos por el plan Juntos, porque nos están llevando. ¿Por qué tenemos el plan Juntos? ¿Por qué tenemos el plan Juntos? ¿Qué me ha parecido a Manuel y Lígor como docentes? No, me ha parecido como a Canudo, los dos, bueno. Te enseño, amor. ¿Tienen mucha recidencia? Sí. Bueno, porque te explican todo. Y la verdad que estás haciendo con Juntos y CeraTex va a ser la guardería para los niños, mientras los papás pueden construir su vivienda. No es buena esa idea porque la aprovechan todo Nosotros teníamos todo el proceso de que teníamos que con quién dejábamos nuestros hijos para poder participar Hacen hacer horas y eso para la vivienda Entonces nos queda el pensamiento como que el siguiente grupo que va a estar Puede tener en donde dejar a sus hijos mientras pueden hacer horas también para poder dejar en su casa ¿Le recomendarían a las personas que se capaciten con nosotros? Muy recomendable Que se animen, que se animen, está bueno Y que no falten porque es lindo y le queda una pregunta Es como que te asusta, Emanuel no, es como que te asusta porque estás ahí pendiente al tuyo Que vos decías, estoy diciendo algo mal pero le preguntó y dice, no, no, yo soy así, me lo trae Nos acostumbramos Siquiera te reíste, ¿eh? Es que no aguanté porque era una pregunta seria porque si no yo me pongo una rica súper rica ¡Ah! 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 Mi nombre es Fernando Silva, soy del departamento de Salto Mi nombre es Máximo Rivero, vengo de la ciudad de Salto Soy Catalina Chirí, soy de Salto Yo soy Daniela Munchena, soy de Salto, soy ama de casa Mi nombre es Rari de Bessi, soy de Salto y soy ama de casa Mi nombre es Rari de Bessi, soy de Salto, 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 soy Gracias.